Buenas tardes, buenas noches. Hoy salimos un poco más tarde de lo común, pero con mucha información, así que esperamos seguir contando con tu apoyo en el canal para el video del día de hoy. Tenemos temas como la influencia de China en el Perú, esto debido a noticias sobre nuevas disputas en el puerto de Chancay y datos también de inversión china en nuestro país. Pero también hablamos de nuevas proyecciones del PBI peruano para este año, la nueva ley de mineros informales que se debe presentar esta semana, la segunda temporada de pesca que va a permitir reflotar más el hundido sector pesquero y otras noticias de empresas e inversiones para que puedas prospectar clientes y mercados y estar al tanto de todo lo que está pasando. Así que alista tu café, gaseosa, agua, lo que quieras tomar y toma nota que vamos a empezar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos del Bureau de Información Perú Top Publications y te traigo el podcast Comido y Resumido, un resumen de noticias de negocios, empresas e inversiones. Todo eso que a los noticieros amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden generar planes, ayudar en la toma de decisiones, mejorar tus ventas o pensar en nuevos negocios. Bienvenido, un nuevo día. Bienvenidos a un nuevo día con Paranacional. Ayer salió Dina Volvarte a supuestamente responder cosas a la prensa, pero la conferencia fue tan peculiar, particular, por llamarla de algún modo, que bien merece un video aparte de videoreacción, la verdad. De paso que no me pongo tan político en este noticiero empresarial. Que a veces es difícil, pero bueno. A ver si por la noche les comparto para los que quieran ver este video de reacción. Vamos con otros temas. El Fondo Monetario Internacional ha mejorado su proyección del PBI peruano para este año a 3% versus el 2.5% que consideraban en abril de este año. Esto nos acerca en todo caso un poco más a la proyección de 3.1% que hace meses manejaba el Banco Central de Reserva, pero claro está que a nivel de proyecciones económicas existen muchas y muy variadas proyecciones, pero la verdad es que la del Banco Central de Reserva suele ser bastante certera. No en vano. El área de estudios económicos del BCR es de los mejores que hay en el país. El Ministerio de Economía es incluso un poquito más optimista sobre el crecimiento de este año y proyecta un crecimiento, como saben, de 3.2%. Para el próximo año, eso sí, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, considera que el Perú podría crecer 2.6%, porcentaje menor al 2.7% que esperaba en abril, lo cual es una pena, claro, pero es esperable con el alto riesgo político que vivimos en un año además, 2025 preelectoral, la cosa es que se complica aún más. Pero bueno, por ahora va eso y también es cierto que el PBI de este año mejoró con los meses. Hablemos del puerto de Changkai, esto a raíz ojo de un informe publicado en la web de Ojo Público que señala que la empresa china Costco Shipping Ports no reconoce la competencia del regulador Ossi Trang en su cuarto. Ojo con eso. Changkai no es una concesión entregada a una empresa privada, sino un terminal de titularidad privada y de uso público, o sea, es de privados, que cuenta con una habilitación portuaria, o sea, no hay contrato en este caso entre el Estado y la empresa, y porque no es una concesión, y por ello la controversia con Ossi Trang, entidad que es respaldada en este caso por la PCM, entre otros, se vuelve un poco más compleja. Ossi Trang, en general, norma, regula y supervisa los puertos y otras infraestructuras de transporte y señala que al ser este, el de Changkai, un puerto de uso público, debería ser regulado, pero la empresa Costco Shipping, los chinos dicen, no joven, que con ellos no es porque son privados. Pero Ossi Trang señala que el puerto es de uso público, ya que va a mover carga de terceros y no solamente carga de Costco Shipping, y por lo tanto tiene que ser regulado. Pero ahí están en el problema, están ahí en controversia. De acuerdo con Ojo Público y en base a los documentos que han obtenido ellos, el problema podría terminar derivando en procesos sancionadores y litigios contra la empresa. En comunicación con Ojo Público, el representante legal de la China Costco Shipping Ports, Luis Carrera Segura, señaló que si Ossi Trang, o sea, regulador público, insiste con sus competencias, o sea, con regularlos, Costco Shipping Ports, Changkai, Perú, acudirá a la defensa de sus derechos ante las instancias que correspondan. En la CIADI, básicamente. Y claro, como en el Congreso se quiere meter en todo, pero en todo, pero más para desordenar que otra cosa, hay una propuesta de ley de un organizista de Podemos que está buscando crear la autoridad autónoma del puerto de Changkai, algo que en realidad dicen que se habría negociado con Costco Shipping, es lo que se da a entender en el reporte de Ojo Público. Este sería un ente supervisor exclusivo para el puerto de Changkai, no una locura. Pero a ver, si Costco Shipping se pone machito, ¿quién del actual gobierno le va a hacer el pare si está babeando, todos están babeando por la empresa a la espera de la inauguración del puerto de Changkai? Y es que la importancia que viene tomando China en el Perú, ojo con esto porque Changkai es una inversión del Estado chino, y la importancia de China está ascendiendo exponencialmente. Ahorita es el principal inversionista extranjero en el último año, en los últimos años, en el Perú. Y si vemos de manera esto agregada, las empresas chinas han invertido desde el año 2005 unos 31.380 millones de dólares en nuestro país. Principalmente en el sector minero, donde han invertido 16.040 millones de dólares. Luego está el tema de la energía, con 12.470 millones de dólares invertidos. Transportes está con 2.010 millones. Servicios públicos, energías de otro tipo y saneamiento. Saneamiento con 360 millones. Logística, de momento con Changkai, más de mil millones. Finanzas con 110 millones, entre otros. La relevancia de China en el Perú es tal que controla, sabemos, el 100% de la producción de hierro en nuestro país, el 20% de la producción de cobre en el país, el 100% de la distribución eléctrica de Lima, además de haber comprado la central de Chacia, la tercera más grande del Perú. Así también como tener activos petroleros, también tienen intereses en la empresa de seguros La Positiva, a través del principal accionista. En fin, tienen empresas dentro del proyecto de la línea 2 del metro también como proveedores. O sea, la relevancia que ya ha comenzado, ya ha comenzado a tomar China en el Perú, recién está empezando en realidad y con más fuerza ahora, o el siguiente año, con la llegada del puerto de Changkai. Así que mejor ir aprendiendo a hablar mandarín en los próximos años para hacer mejores negocios. Chapen su duolingo y comiencen a hablar chino y también a aprender las formas culturales de los empresarios chinos, que son bastante distintas a las occidentales y van a ser también de ayuda para entender cómo cerrar estos negocios. Pero que se viene China con más fuerza, se viene. Estados Unidos, al menos por ahora, no parece que vaya a tener gran interés en América Latina, sea quien sea el próximo presidente. Entre otras noticias, según el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, estas semanas se entregará a la presidencia, al Consejo de Ministros, el proyecto de ley para reemplazar al famoso Registro Integral de Formalización Minera, o REINFO, que es la que regulaba el tema de la minería ilegal y que buscaba que se formalicen, y que en su anterior versión fue un rotundo fracaso. Según Rómulo Mucho, para esta nueva versión han buscado recoger todos los puntos de vista de varios actores involucrados, desde mineros artesanales a la sociedad civil, instituciones y más. Ojo, se calcula que hay más de 300.000 personas, más de 300.000 y 500.000 en realidad, o sea, digamos, como 400.000 personas, en actividades de minería artesanal informal, o sea, ilegal, y solamente 18.561 que son artesanales formales. Y la ley de REINFO, que existe desde el 2016, no ha servido para cambiar esto, en parte por la falta de interés e incentivos para que las empresas formalicen, y en parte porque con la cantidad de informales que hay, no habría capacidad de poder evaluar o hacer seguimiento a todas ellas. Y también porque hay intereses metidos en el Congreso, ¿no? Saludos a Sarwana, digo. A esto se sumó que en marzo de este año la ley 31989 impidió a la policía incautar material de la minería ilegal, incluyendo explosivos. Le hablamos en su momento. Esto es básicamente un regalito para las bandas delictivas por parte del actual Congreso de la República. Hay que entender que la minería ilegal apoya, además, la expansión de muchas más actividades delictivas, más allá de la minería ilegal en sí misma, ¿no? Está la ilegal, trata de personas y muchos más. El apuro actual de contar con una nueva norma para formalizar, en teoría, los mineros ilegales o dejarlos trabajar mientras se formalizan, digamos, los jefes del actual Congreso, es que la REINFO actual vence el próximo 31 de diciembre. Y claro, si vence, los que no se registraron ya no lo podrían hacer. Básicamente es estar en trámite para hacer la finta que te estás formalizando, ¿no? Entonces hay presión para un plan B. Toca esperar esta semana a ver qué presenta la cartera de Rómulo Mucho y hablar de ese tema. Si quieres recibir los enlaces a los videos y otros cuadros directamente en tu WhatsApp, puedes suscribirte a nuestras listas gratuitas de difusión. Basta con mandar el mensaje podcast al WhatsApp 949-376-201 y listo. Una forma más de ser el primero en estar informado de lo que pasa con las empresas en el Perú y América Latina. Vamos con otros temas. En pesca se ha anunciado que la segunda temporada de pesca, que empieza el primero de noviembre, ahorita no más, tendrá una cuota, ojo, de 2.51 millones de toneladas de anchoveta. Que, ojo, es la tercera cuota más alta registrada en una segunda temporada de pesca en la última década. Ojo con el dato, es un montón. Y eso es bueno para el sector, ¿no? Para los que quizás no saben, en todo caso, las temporadas de pesca son normalmente dos al año. A veces, al año pasado hubo una nomás. Y lo que hacen es indicar el máximo de cantidad de extracción de anchoveta que pueden realizar las grandes pesqueras para controlar que el recurso marino no se agote, como en algún momento casi pasa hace muchas décadas. Además, cada empresa tiene una cuota de captura de acuerdo a la capacidad que tienen, ¿no? La cantidad de embarcaciones, almacenamiento y, en fin, toda su capacidad en general. Actualmente, la flota pesquera que cuenta con permiso de pesca es de 700 embarcaciones, de las cuales 300 son de acero y 400 son de madera. Esta cuota de pesca se define en base, ojo, a un estudio realizado por el IMAPE, por el Instituto del Mar del Perú. Entonces, no es cualquier cosa. De acuerdo al ministro de la Producción, esta segunda temporada de pesca podría generar 1.300 millones de dólares de divisas por las exportaciones de harina y aceite de pescado, ¿no? E impactaría en 0.8% al PBI de este año y en 8% a las exportaciones peruanas. Además, también es cierto que la pesca ayuda a la reactivación de muchos otros sectores como metalmecánica, como hemos visto en el último año. En logística, la empresa danesa Marsks prepara inversiones en su local en el Callao para ampliar los almacenes y lograr tener más tipos de carga y mercancías de las que reciben. También esperan implementar un pozo de agua subterráneo en otros trabajos que tienen como un nuevo taller también de mantenimiento para Marsk. La inversión para esto es poca, es de 100.000 soles, pero también tienen un proyecto mucho más grande, mucho más grande, en Lambayeque, que es un centro de selección y empaque de frutas llamado Green Blue, que está ubicado en Olmos, por 15 millones de dólares. Y en el mercado de explosivos, tenemos información interesante, la multinacional AESI Mining está planeando construir una planta de explosivos de última generación en nuestro país, en el Perú, aunque no se sabe todavía la ubicación. Y esta sería la más importante de esta multinacional en la región, región que incluye también a Chile y Brasil. Perú, Chile y Brasil son los países en los que está a nivel de América Latina. La empresa se enfocará en el Perú en ofrecer productos y servicios para la fragmentación de roca, pero también va a introducir reactivos químicos para el tratamiento y el procesamiento de minerales. Así que ahí ya estamos avanzando. De acuerdo con Ronald Añasco, que es el country manager de AESI en nuestro país, AESI Mining en el Perú, se está posicionando muy cerca de Chile, el Perú, a nivel de minería, con un valor de mercado de 750 a 800 millones de dólares para su negocio. Por eso su interés de comenzar a invertir más en el Perú, porque estamos creciendo, según AESI. Y el tema aparte, oyendo a Rómulo Mucho, pero bueno. Rómulo Mucho, te creí cuando dijiste que ayer iban a anunciar al nuevo directorio de PetroPerú, pero al final le hiciste una gustava real sendada a la gente y no pasó nada. No se ha anunciado nada, no hay nada en el peruano, menos floro y más acción. Que lo estuvieron diciendo todo el año que la empresa PetroPerú se incendiaba y estaba ya quemándose. Y ahora resulta que ni apuro tienen, y hace mes y medio casi que la empresa se maneja en sus anchas, sin directorio, en medio de lo que se supone iba a ser un proceso de reestructuración. No tiene sentido. No hay apuro de eso. Todo fue plurofloro al parecer, o no sé, o ya vendieron el edificio y otras cosas y ya no les importa. No se entiende la verdad. Lo que se entiende es que aquí no pasa nada y que el gobierno no es un ingobierno, básicamente. O desgobierno, perdón. Cerramos así el episodio del día de hoy. Recuerda que en este espacio siempre buscamos mantenerte informado con temas de interés o relevantes de empresas y mercados. Ya sé que hablo muy rápido, lo sé. Ya me lo han dicho y soy consciente de eso. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like al video, que dicen que eso nos ayuda a llegar a más personas. También suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún episodio. Y, bueno, si puedes, dale click a la campanita, que nos ayuda también a llegar a más gente. Estamos creciendo bastante estos días. Gracias a tu apoyo y te lo agradecemos mucho. Nos encantaría leer tus comentarios a favor o encuentros sobre lo que hemos hablado hoy de China, de PetroPerú, de la Reinfo, todo. Está bueno debatir sobre estos temas y conversar y saber sus intereses también. Bueno, juntos hacemos que esta comunidad crezca cada día más. Nos vemos en el próximo episodio. Mil gracias. Conviértete en miembro del canal y accede ya mismo a información de inversiones de las empresas en el Perú con un cuadro exclusivo para miembros. Videos exclusivos de información de mercado disponibles para miembros VIP o superiores. Acceso de lunes a viernes al noticiero completo de comido resumido. Presentaciones exclusivas. El archivo de los episodios de nuestro dominical Chismes y Negocios que se transmite en vivo y luego queda guardado solo para miembros. Y muchas cosas más. Para serte miembro basta solo con dar clic en el botón de unirme y ver las opciones que tenemos desde 8 soles al mes para diferentes niveles de información. O también nuestra opción de afiliación por Yape con dos opciones desde 12 soles mensuales o planes anuales con descuento. Haste miembro del canal Infoempresas y Negocios, el único canal de noticias e información de empresas peruanas en YouTube. La información que necesitas para hacer más y mejores negocios.